Bueno, en la previa uno imagina siempre que los partidos tienen una complejidad. Luego, en su buen hacer o en encontrar las soluciones dentro del partido, lo vuelve fácil o lo empeora. Creo que cuando aceleramos en ataque, que era el debe o la cosa a revisar del equipo, cuando aceleramos en ataque, encontramos una verticalidad que se vuelve imparable para la defensa rival hoy. Así fue el gol de Correa, mejor dicho, el gol de Bencheder en la jugada de Correa. Así fue el mudo hacia Bencheder y así pudo suceder en la segunda parte cuando pisamos el área rival con pases verticales. Eso era lo que demandábamos o lo que había que agregarle a nuestro juego y lo conseguimos hoy. Y transformamos un partido que defensivamente iban a plantearnos dificultades y los resolvimos con el abrilata. Sí, el otro día cuando termina el partido reconocemos que al equipo le había faltado verticalidad en ataque. Hoy se la agregamos. Y en los primeros minutos del partido me pareció que había una especie de estudio, de tanteo, a ver qué peligroso era su contraataque y cuán de arriesgado podíamos usar la pelota. Al principio empezó lenta esa circulación entre nuestros defensas y los medios. Y luego se aceleró hacia adelante. Y cuando se aceleró hacia adelante pusimos al Maribor contra las cuerdas y la calidad individual de nuestros atacantes lo define todo. Y en la segunda parte inclusive creo que atacamos con más volumen sin encontrar la jugada del gol que podríamos haber marcado alguno más. Pero siempre llevando el peligro adentro inclusive del área de 18 de ellos. Y ese es el equipo que me agrada de ver. Un equipo contundente y dominante en la circulación de la pelota pero contundente en los últimos metros. Creo que un poco todos. No tiene que ver sobre todo con la producción de Correa o con el caso puntual. Sino con el concepto de acelerar hacia adelante del juego. Creo que cuando Correa, por Nolito, por Navas, Benyeder, Muriel, el mismo básquet, el mismo ganso cuando pisa el área rival. Cuando todos cambiamos de ritmo y volvemos y aumentamos la velocidad del ataque hacemos más daño. La prueba hoy ha sido la jugada de Correa, la jugada del segundo gol. Cuando corremos hacia adelante a pases verticales se vuelve imparable la velocidad y la calidad de nuestros atacantes. Hoy no hemos podido ver a Muriel, pero a ver quién quita ahora Benyeder el sábado después de meter tres goles en el día de hoy. ¿Los podremos ver juntos el sábado? Bueno, el único que lo puede quitar de toda esta sala soy yo. Así que gracias por recordármelo. Pero sí podemos verlo juntos, sí. Cuando el partido lo otorgue hay que calcular el desgaste. Hoy Wissam hizo un gran desgaste por encontrar esas situaciones. Después de los partidos, más allá de cómo jugaron, que evidentemente Benyeder cumple una tarea fundamental, revisaremos su cansancio, su fatiga. Y también creo que Luis necesita que el equipo le otorgue las ventajas que hoy tuvo Wissam, o la pelota de gol que hoy tuvo Wissam. Le hemos dado dos balones parecidos en Girona y transformó uno en gol y el otro lo paró su portero. Me gusta cuando el equipo surte de balones con ventaja a nuestro centro atacante en este caso. Y ojalá repitamos una actuación así en ese sentido con Luis. Sí, creo que su partido habla por sí solo. Un goleador o un centro atacante que marca tres goles habla de una producción muy importante. Pero me gustó el que tenemos que acelerar, el que habíamos propuesto acelerar hacia adelante y aceleramos. Y cuando nuestro ataque funciona así, es mucho mejor que un ataque posicional estático. Me gusta que la entrelínea tenga velocidad y eso es lo que sucedió hoy. Me parece que a priori íbamos a enfrentar a un rival muy difícil por el cerrojo de los espacios. Y supimos con velocidad y paciencia, sobre todo con la inclusión de laterales que hacía que en su defensa permitiese espacios, encontrar la entrelínea y acelerar. No, lo vi desde arriba, sí. Espero aprender y volver al campo. A veces desde arriba se ven cosas interesantes. El fútbol con perspectiva tiene su ventaja. Por eso todo el mundo fuera del campo juega mejor que los futbolistas a veces. En su fútbol imaginario. Pero espero volver.